A Grandes Hombres Hoy damos homenaje Gente del pueblo y de un gran corazón Hombres que llevan metida en su sangre La valentía, el coraje y la pasión Son todos ellos montadores de toros Ya conocidos por toda la afición Y que nos brindan a los tijos En cada monta, alegría y emoción Y a esta paisita montando al satanás Y te y panchita, el magriber y el purito Y a esta chévere montando al gallo pinto Que siga la alegría y que siga esta canción Que vivan los montadores Que son puro corazón Y que vivan esos toros Que nos llenan de emoción Que vivan los montadores Que son puro corazón Y que por toda una vida Reine siempre la alegría Que notan los montadores De mi linda Costa Rica Y bien amigos, con ustedes El Cañero Bien, bien, bien Y lo mandó a dialogar con arena Para ustedes la lista de los grandes Zapo de Laja, Chapulín, Ortiz de Lechero Tago el Catero, Coñito el Zanatillo Olman Payute, Santiago el Batalla Indio el Remolino, Buroy el Piónico Roberto el Campanario, Perón el Charralero Avilés el Morgan, Rubén, Mamá no me dejan Cholito el Sida Para todos ellos, un super bien En Guanacaste, nuestra querida Pampa Hace ya más de un siglo que nació Con alegría la fiesta de la monta Y que hoy en día ya es toda una tradición Por eso canto a todos esos hombres Protagonistas de la monta nacional Que con orgullo son grandes montadores Y que nos traen la fiesta tradicional Y que nos traen la fiesta tradicional Y ahí está el Ñingo montando al familia Renan y Lucas en el Pato y el Pelé Y hasta es Pide montando al Gargantía Que siga la alegría y que siga esta canción Que vivan los monta nacional Que vivan los montadores Que son puro corazón Y que vivan esos toros Que nos llenan de emoción Que vivan los montadores Que vivan los montadores Que son puro corazón Y que por toda una vida Reine siempre la alegría Que nos dan los montadores De mi linda Costa Rica ¡Que vivan!